Se había grabado para que esté ahí establecido. Entonces, miércoles de siete y media a ocho y media, ¿ok? Bueno. Entonces, no, dice Dani. Bueno, chicos, coloquen ahí segunda unidad, por favor. Y como título, fracciones. ¿Qué? ¿Qué título, profe? Fracciones. ¿Qué nos vimos? ¿Quedó en mate? Lo último que vimos en mate fue lo de las operaciones combinadas. Pero eso es de la primera unidad. Ahorita estamos empezando. Segunda unidad. ¿Cómo era el título, profe? Fracciones. Fracciones. Gracias. Quintisexto. Y a profe. Y a profe. Ok, chicos. Bueno. Voy a compartirles pantalla y voy a cerrar un rato mi cámara. Las fracciones, ¿verdad, chicos? También las pueden conocer ustedes como números quebrados. ¿Ok? Están compuestas de dos partes. Un numerador. Un numerador. Y un denominador. Un numerador y un denominador. ¿Ok? Y al igual que los números enteros que hemos estado viendo, también se pueden realizar las operaciones básicas. ¿Ok? Se pueden sumar. Se pueden restar. Se pueden multiplicar. Se pueden dividir. Y, por supuesto, también se pueden elevar. Se los puede sacar raíz cuadrada. Se puede hacer todas las operaciones. Pero ahorita todavía solo estamos viendo operaciones básicas. ¿Ok, chicos? Y entonces vamos a empezar, por supuesto, con las operaciones básicas. Y lo primero que vamos a ver son sumas y restos. ¿Ok? Entonces pongan como subtítulo también. O sea, después de copiar esto, coloquen como subtítulo suma de fracciones. ¿Ok? Profe, también copiamos numerador. No le escucho. ¿Nador? No le escucho. También copiamos numerador y denominador. Sí, porque son las partes de una fracción. Sí, profe. Sí, muy bien. Sí. Profe, ¿copiamos operaciones básicas? Sí, claro. Profe, ¿puedo volver a repetir el subtítulo, por favor? No le escuché. ¿Puede volver a repetir el subtítulo, por favor, es que no escuché bien? Suma de fracciones. Gracias. Ok, chicos, entonces vamos a ver primero la suma de fracciones. Lo bueno es que la suma y la resta se parecen mucho, son casi iguales. Ok, voy a borrar. Y entonces, la suma se divide en dos. La suma de fracciones se divide en dos, ¿ok? ¿Cuándo tienen el mismo denominador? ¿Ok? ¿Y cuándo tienen diferente denominador? ¿Ok? Y entonces, la primera que vamos a ver es cuando tienen igual denominador. ¿Ok? Igual denominador. Bueno, ¿Cómo identificar las fracciones que tienen igual denominador? Cominémonos que tengo dos tercios. Echel, perdón, yo no terminé de copiarlo primero. ¿Qué primero? Si todavía no les he dicho que copie. Perdón, solo que estoy ahí, perdón. Más. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ahorrar acá. Más cinco tercios. ¿Ok? Entonces, recordemos, por favor, ¿verdad, chicos? La parte de una fracción. Siempre el que está arriba se va a llamar numerador. ¿Verdad? Y el que está abajo es el denominador. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, se están sumando dos fracciones. Y si ustedes ven, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Cuando las fracciones tengan el mismo denominador, las sumas y las restas, que después veamos las restas, ¿Verdad? Se operan de la misma manera. ¿Cómo se operan? ¿Verdad? Vengo yo y copio exactamente el mismo denominador, que en este caso sería tres. Tres. ¿Ok? Y realizo la operación que esté en la parte del numerador. Entonces, sería el dos sumado con el cinco. ¿Ok? Y entonces, ya podría dar un resultado. El dos sumado con el cinco sería siete. ¿Sí? Y el tres simplemente se coge. Entonces, la fracción resultante de sumar estas dos fracciones, de sumar dos tercios más cinco tercios, sería siete tercios. ¿Ok? Y ahí estaría nuestro primer ejemplo de suma de fracciones cuando tienen el mismo o igual denominador. ¿Ok? Ahora sí, pueden copiar. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Y si no, vamos a hacer más ejemplos. ¿Ok? Pero fue una pregunta. Díganme. Si el denominador es... Diferente. Eso lo vamos a ver después. Ahorita es igual denominador. ¿Ok? Muchas gracias. Ya terminé, profe. Sí, chale, copia, la verdad. Eh, ¿desde qué ratos? Profe. Díganme. Ya terminé. Gracias. ¿Cómo van los demás? ¿Cómo van los demás? Ya terminé, profe. ¿Viste? ¿Viste? Gracias. ¿Profe? ¿Profe, es que te lo copiamos? No, ahorita lo voy a resolver. Está bien, profe. Ok, bueno, aquí tenemos nuevamente, solo que tenemos tres fracciones y la forma de identificar que tengan el mismo denominador, pues es verlo. Entonces, aquí en la primera fracción, ¿se dan cuenta? Tiene cuatro, la segunda fracción también tiene cuatro y la tercera fracción también tiene cuatro. Entonces, tienen igual denominador. Entonces, volvemos nuevamente a operar, ¿verdad chicos? Y sería cuatro abajo y hago todas las operaciones que estén arriba, que en esta ocasión sería siete más cinco más diez. Entonces, ¿cuánto me daría eso chicos? Veintidós. Veintidós, ok. Entonces, me quedaría veintidós cuartos. Ahora viene algo bien importante, por eso puse este ejemplo. Las fracciones, ¿sí? Las fracciones resultantes, que este es mi resultado, se puede hacer dos cosas con ellas. Se pueden reducir, se pueden dividir, ¿sí? O se pueden reducir, ¿ok? Y hay que ver, por ejemplo, veintidós, ¿se puede dividir dentro de cuatro? No, ¿verdad chicos? No se puede dividir, veintidós dividido cuatro. No es que no se pueda, sino que tendría que salir un número entero, y no sale un número entero. Eso significa que probablemente se pueda reducir esa fracción. ¿Cómo se reduce una fracción? Dividiéndola dentro de un número. Por ejemplo, veintidós y cuatro. Veintidós y cuatro con el primer número que debo de probar es con el dos, o sea mitad. Si no tiene, debería de probar con el tres. Si no se puede, debería de probar con el cuatro. Y si no tiene ninguna, pues definitivamente no se puede reducir. Pero yo les pregunto, ¿veintidós se puede dividir dentro de dos, chicos? ¿Sí? Sí, teacher. ¿Sí? Ok. ¿Y el cuatro? ¿Y el cuatro también se puede dividir dentro del dos? Sí, sí. Sí. Entonces, como el veintidós y el cuatro se pueden dividir dentro del dos, pues yo lo divido, mire. ¿Cuánto sale veintidós dividido dos? A ver quién es el valiente que hace la operación ahí. Veintidós dividido dos, ¿cuánto da? Once. Once, perfecto. Entonces, se coloca once dividido y también divido cuatro dentro del dos. Cuatro dividido dos, ¿cuánto me daría? Dos. Cero. No, cuatro dividido dos no es cero. Dos. Es dos. Y entonces, sigo viendo si se puede reducir. Por ejemplo, el dos solo se podría dividir dentro de dos. Pero, ¿y el once se puede dividir dentro de dos, chicos? No, ¿verdad? El once ya no se puede. Entonces, mi respuesta sería once medios. Ahora bien, ¿cuál es el punto de reducir? El punto de reducir es que tanto el de arriba, que es el numerador, como el de abajo, que es el denominador, yo debo de dividirlo dentro del mismo número. O sea, si le saco mitad al veintidós y le saco mitad al cuatro, tiene que dar. Pero no le voy a sacar mitad a uno y lo voy a dividir dentro de tres el otro. No se puede. Si lo van a dividir dentro de dos, tiene que ser a los dos. Se tiene que poder. O sea, si lo van a dividir dentro de tres, lo van a dividir los dos. Si lo van a dividir dentro de cuatro, lo van a dividir dentro de los dos. Pero si uno de ellos no se puede dividir dentro del número que lo estamos dividiendo, entonces la fracción no se puede dividir. ¿Ok? Y aquí está mi respuesta. Sería once medios. Ahora sí pueden copiar, chicos. Ya terminé de copiar, profe. Ya probé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Con eso finalizamos el día de hoy. Y no se les va a olvidar, por favor, que el día miércoles es su evaluación, ¿ok? Esto ya no entra, esto que estamos viendo ya no entra, esto ya es de la segunda unidad, ¿ok, chicos? Ok, chichero. Cuéntense bien. Ok, profe, adiós. Adiós, chichero. Adiós. Comunicación y programación. Facilísimo.